que tal amigos yo soy javier mota hoy los saludo aquí desde el circuito thunder hill a las afueras de sacramento en california y estamos hoy acá para probar una vez más el veloster n lo probamos este verano allá en el circuito de nuberring en alemania donde fue diseñado y donde se inspira el nombre de la nueva división de alto desempeño de hyundai la n simula alguna de las curvas que tiene el circuito en uberring y vamos a probar este vehículo que tiene el performance package con 275 caballos de fuerza así que esta es una prueba diferente una pista distinta mucho más corta obviamente que el nuberring nunca he manejado en esta pista parece bastante técnica cambios de elevación tenemos un sistema de lead follow vamos a hacer dos vueltas primero siguiendo al auto guía y después dos vueltas por nuestra propia cuenta así que vamos a ver cómo nos trata el veloster n aquí en esta pista thunder hill en california y aquí vamos y aquí vamos a ver cómo nos vemos el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!